Compartir de la Palabra de Dios, hermanitos, hoy es lunes y vamos a meditar el Evangelio del día martes 12 del mes de octubre. Le damos gracias a Dios en este día. Quiero felicitar en este día a las dioses de Varinas, donde Dios me ha puesto como sacerdote. Hoy es el día de la Virgen del Pilar, nuestra Santa Patrona. Dios mediante, vamos a tener la Santa Misa con el Señor Obispo en este 12 de octubre. Y luego la vamos a presentar para que ustedes la puedan ver, para que ustedes puedan participar también de esta hermosa Eucaristía. Busca en YouTube Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis, para que puedas ver la Santa Eucaristía que va a ser a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Hermanitos, quiero enviar un saludo a Mateo Pascual Diego y Eulalia Diego, viñadores de Cristo de San Jaime, que el Señor les bendiga. Oramos para que el Señor les acompañe. Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior está lleno de robos y maldad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cinco cosas sobre la limpieza, cinco cosas sobre el exterior. A nosotros, los seres humanos, nos gusta andar bien peinados, bien planchados, bien pulidos. Que la gente nos mire y diga, si se vistió bien bonito, si se echó buena colonia, usted si se arregló, usted si hace biceptrices, lombrices. Dice, el exterior nos gusta decorarlo, el exterior nos gusta tenerlo bonito, pero el interior, la vida espiritual es una porquería. La vida espiritual la tenemos sucia, la vida espiritual, ni nos hemos confesado, de eso vamos a hablar en este Evangelio. El Evangelio que vamos a meditar en este día es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículo 37 al 41, donde la Palabra de Dios nos va a mostrar que no solamente hay que limpiar el exterior, también nuestra alma, que es el interior, debemos mantenerla limpia. Vamos a ver este video, vamos a meditar este Evangelio para que ustedes vean de qué se trata. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 37 al 41, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a los que creen. A los judíos, primeramente, y también a los no judíos. Pues el Evangelio nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora y nosotros, por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Pues la perfección invisible de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para que reflexiona sobre sus obras, de modo que no tiene disculpas. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpelos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez del Creador, el cual merece la alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Todos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia gloria de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor les dijo ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil digamos todos juntos Santo y Divino Espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre Marcos Galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes buenos días buenas tardes buenas noches mis hermanos queridos hoy compartimos la palabra de Dios del día martes 12 del mes de octubre alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a Dios por este encuentro por esta oportunidad saludamos a todos los hermanos quienes a esta hora del día reportan sintonía quienes están compartiendo en vivo la palabra de Dios en este momento les invito a todos a compartir la palabra de Dios a través de sus redes sociales a través de los grupos de Guasaguasa de Facebook de Instagram vamos a compartir la palabra de Dios hoy es el día de la evangelización en América Latina vamos a convertirnos en evangelizadores para llevar la buena nueva al reino de los cielos para llevar la palabra de Dios a todos los hombres mucha gente comparte tonterías mucha gente comparte chistes cuentos videos imágenes cosas que realmente no enriquecen cosas que hacen reír de momento pero no ayudan vamos a compartir la palabra de Dios vamos a compartir la palabra que es vida y salvación quiero saludar a todos los hermanos saludamos por aquí a Donnie Donnie Dios le bendiga gracias por su granito de arena saludamos por aquí a Flor Castillo que el Señor le bendiga gracias por su granito de arena a todos los hermanos quienes a través de Facebook de Instagram colocan también su donación sus estrellas que el Señor les bendiga que el Señor les multiplique hoy me encuentro muy contento hoy me encuentro muy feliz queridos hermanos gracias a Dios gracias a Dios el Padre Andrés Eloy ha salido de este estado en que estaba en la clínica estaba en en coma está hospitalizado y gracias a Dios ayer este entregaron al Padre el día domingo entregaron al Padre nos lo entregaron bueno ahí en en Facebook usted puede buscar el video como fue este gran recibimiento demos gracias al Señor ojalá y al final tengamos el video si puede tener el video al final para que veamos el video de un minuto por lo menos como nosotros este recibimos al Padre con mucha alegría con mucho entusiasmo y al lado y bendigo a Dios porque lo ha podido salir de este estado de coma como estaba estaba inconsciente estaba en coma estaba entubado y ahorita tiene un aparatico aquí que no le deja hablar le hicieron una tractomía y luego que se lo quiten podrá hablar le he dicho al Padre que bueno que cuando cuando esté mejor y pueda hablar pueda acompañarnos en un en vivo para que pueda darle la gloria a Dios para que pueda contarnos como ha sido este proceso esta enfermedad por la que ha pasado saludamos a Eric Jiménez que el Señor le bendiga gracias por su granito de arena y oramos por todos los hermanos médicos que atendieron al Padre a los doctores a los enfermeros oramos por todo el personal de la clínica Cardiomex quienes atendieron al Padre en este momento que él necesitaba de su ayuda al Padre a los padres que estuvieron al frente al Padre Jim al Padre José Romero a todos los sacerdotes quienes colaboraron y a Monseñor quien nos ayudó para que pudiéramos trabajar todos en conjunto por la salud del Padre sigamos orando por la salud del Padre y por su pronta recuperación hermanitos hoy 12 en la diócesis de Jevarina donde yo trabajo está de aniversario hoy tenemos en este día la Virgen del Pilar Doni Dios le bendiga gracias por su granito de arena esto es para el Padre Andrés con mucho gusto se lo hago llegar que el Señor le bendiga Doni muchísimas gracias esto es para los medicamentos gracias que el Señor le bendiga Doni y la diócesis de Varinas está de aniversario por eso hoy vamos a tener la Santa Misa como a las 10 de la mañana hora de Venezuela vamos a tener la Misa en la Catedral con el Obispo y luego en el canal Misa de hoy ahí estará la Santa Eucaristía bueno hermanitos vamos a hablar hoy acerca del exterior y del interior cinco cosas acerca del exterior cinco cosas acerca de lo exterior yo le decía al inicio a quien no le gusta andar bien vestido bien presentado uno es feo ¿verdad? uno es feo pero a quien no le gusta estar decente a todos a nosotros nos gusta pues mire hoy yo me eché hasta el corte hoy ¿verdad? nos gusta andar bien arregladitos con corbata con palto con bueno eso sí que la gente diga llegó fulano llegó sultano mire la casa que tiene mire el carro que tiene mire el celular que tiene mire la familia que tiene mire como se viste uy eso usa un perfume que huele muy rico o no ¿a quien no le gusta andar de esa manera? a nosotros nos gusta andar bien vestidos bien arreglados cuidar el exterior imagínense ay me están saliendo los jóvenes cuando están en el proceso ese de crecimiento y empiezan a salir barritos en la cara esos barros ay me está saliendo un timbre me está saliendo un barro me está saliendo una pinilla y empiezan a echarse una en la cara y las muchachas cuando se dan cuenta que bueno están creciendo voy a arreglarme las cejas voy a echarme pintura voy a echarme maquillaje y la palabra de Dios no va a decir que todas esas son cosas exteriores y vanas que todas esas cosas no sirven para nada ¿conoce alguna persona así? de esas que le gusta andar bien peinado bien pulido bien planchado bien arregladitos por fuera por fuera pero por dentro andan desordenados Emi Acosta Padre saludos su bendición por favor Emi Dios le bendiga gracias por su granito de arena que el Señor le recompense dice la palabra de Dios en este día que nosotros cuidamos el exterior cuidamos de andar aseados de no leer mal pero cuidamos son apariencias hay mucha gente que anda bien arregladita bien pulidita pero por dentro anda vuelto leña vuelto añicos todo sucio todo mugroso nunca se confiesa nunca comulga nunca hace oración está lleno de resentimiento de odio de rencor de rabia de ira está lleno de bueno muchas cosas malas yo la palabra de Dios dice no cuides tanto lo exterior también hay que cuidar el interior hay que cuidar el interior hay que cuidarlo hay que cuidarlo y es necesario cuidarlo es necesario que nuestra alma sea cuidada te pregunto tú estás cuidando tu alma la estás cuidando o no la estás cuidando de qué manera cuidas tu alma de qué manera cuida tu interior Fortino Méndez Dios le bendiga gracias por su granito de arena hoy la palabra de Dios nos va a invitar a no sólo cuidar el exterior sino también a cuidar el interior vamos a ver de qué se trata este evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 37 vamos a comenzar con el primer dato hay que cuidar el exterior pero es más importante cuidar el interior el exterior y el interior primer dato los que cuidan el exterior y los que cuidan su interior vamos a ver cómo Jesús nos lo enseña y usted mira si va con la derecha o si va en la izquierda si va con el exterior o si va cuidando el interior vamos a hacer un examen en este día que nos ayude a ver qué es lo que estamos cuidando qué es lo que estamos cuidando a mí me da risa porque hay gente cuando a veces me olvida yo casi no me peino pero a veces me olvida peinarme hasta eso que le critican al padre a veces que no cargo la camisa de Clériman hasta eso le critican al padre aquí en Venezuela hace mucho calor y nosotros andamos caminando con guaracha guaracha creo que se llama aquí llamamos al pargate o sandalia hasta eso le critican a uno le critican hasta el modo de caminar y personas que ni siquiera son capaces de cuidar su alma Rotsani Sánchez Dios le bendiga gracias por su granito de arena vamos a escribir ahí en la en la pantalla la cita bíblica San Lucas capítulo 11 versículo 37 al 41 oído al tambor oído al tambor paren la oreja en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer el fariseo le dijo a Jesús Jesús vente vamos a comer mire ustedes ustedes saben como Jesús le predicaba a los fariseos verdad Jesús le daba palo a los fariseos palo a mi me da risa la gente en Santa Rosa ahorita estamos llevando la palabra de Dios estamos predicando la palabra de Dios como todo el tiempo y yo he visto ciertas irregularidades en el pueblo y he visto que se roban la gasolina que se roban la comida he visto que amenazan he visto que andan en marcha he visto que bueno hacen travesuras diabluras y sinvergüenzuras y yo me pongo a predicar ah pues entonces ahorita hay gente en Santa Rosa que está molesta con el cura delicaita brava muy molesta porque es que el cura le está diciendo a los políticos que son unos ladrones usted viera como Jesús trataba a los fariseos hace falta un Cristo que venga le decía a los fariseos raza de víboras sepulcros blanqueados le decía a los fariseos ustedes son la peor porquería que puede haber son como un ataúd por dentro limpiecito pero por dentro por fuera limpiecito pero por dentro están podridos y se ponen bravos con el padre porque insulta se pone bravos con el padre porque le dice se pone bravos con el padre porque el padre le dice a los políticos que están robando claro se cogen la gasolina se la guardan y va y la revenden super cara eso está pasando aquí en Venezuela lo estoy denunciando y están bravos ojalá conocieran a Jesucristo Jesucristo ahorita vamos a ver una citica bíblica Jesucristo a los fariseos les decía hasta del mal que se iban a morir y por eso querían matarlo y por eso querían acabarlo ahorita el domingo me tocó predicarle y decirles que estaban cometiendo injusticias que estaban haciendo cosas malas ah pues le pusieron bravos y que vamos a hacer que vamos a hacer si hay que predicarle la palabra de Dios Eva Morales Dios le bendiga gracias por su granito de arena que el Señor le recompense Eva gracias a todos los hermanos en Facebook que colocan sus estrellas el Señor le bendiga un fariseo aparte de que Jesús les hablaba tan duro porque es que no eran cualquier cosa los fariseos los fariseos eran fariseos sin vergüenzas los fariseos se portaban mal robaban al pueblo le decían mentiras le ataban pesadas cargas los fariseos los fariseos se querían los papa upa la última pexicola del desierto y entonces querían hacer con el pueblo lo que le viniera en gana y Jesús fue a la casa del fariseo fue lo invitaron y Jesús fue lo invitó a comer Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Jesús tenía hambre mire cuando a usted lo invitan a comer a una casa y usted llega a comer y cuando tiene hambre se sienta a la mesa usted se sienta a la mesa de alguien que le va a dar de comer la mesa para que la ocupamos pues para comer me imagino que había una sala de estar me imagino que había un momento Jesús vente a comer era el momento de la comida y si era el momento de la comida Jesús tenía hambre fue y se sentó el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer los fariseos tenían una ceremonia los fariseos tenían una ponchera los fariseos tenían agua agarraban el agua y bueno eso casi que se lavan toda la mano agarraban las jarras las purificaban bueno antes de comer hacían una especie de ritual Jesús tenía hambre ¿sabía de la ceremonia? sí ¿sabía de lo que hacían los fariseos? sí pero Jesús quería dar una enseñanza a estos fariseos Jesús quería mostrarle a los fariseos que lo importante no era hacer un espectáculo un show algo público algo grande algo por todos lados no señor que a él lo habían invitado era comer los fariseos bien lavaditos bien planchaditos bien arregladitos el momento de la comida era por todo lo alto que debe ser así debe ser sagrado hoy día nadie respeta la comida están comiendo y están con el teléfono en la mano hoy día están comiendo están pegados al televisor ahí a veces hasta la cara y se le echan encima por estar viendo tontería en el televisor hoy día están comiendo y hablando aquí por el teléfono algo que no sé qué qué tal y no saben ni siquiera la comida la alimenta los fariseos tenían sus normas pero en esas normas estaban excediendo en esas normas estaban pasando y a Jesús eso no le gustó saludamos a Jesús Herrera Jesús Dios le bendiga gracias por su granito de arena a todos los hermanos en Facebook que colocan su estrella el Señor les bendiga pero el Señor le dijo fariseo ven acá fariseo ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato los fariseos llegaban antes de comer a pesar de que ya habían lavado los vasos los platos agarraban y se ponían a limpiar los platos agarraban los vasos y los limpiaban eso parecía bueno pues la hora de la comida era pura limpieza ya habían lavado y andaban limpiando para que todo el mundo todas las cosas se quitaran obviamente había tierra obviamente había arena no es un ambiente como en nosotros unas casas cerradas eran casas donde entraba era desierto y corría la arena para allí para acá y los fariseos andaban eran preocupados era de la limpieza exterior de las cosas y habían ceremonias y ritos y ritos que le enseñaban a los demás para poder ir a comer no era que usted sentaba a comer tenía que hacer una ceremonia antes y Jesús tenía hambre y llegó la hora de comer y tenía hambre y le dice los fariseos usted de los fariseos limpian el exterior del vaso pero su interior está lleno de robos y de maldad insensatos acaso acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio el fariseo tenía platica era rico el fariseo tenía cosas muy valiosas y por eso las cuidaba el fariseo tenía platos de lujo a lo mejor de oro a lo mejor de plata y por eso Jesús le dice de limosna eso que tiene que es de lujo se te va a acabar déselo a los pobres Jesús le dice al fariseo el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad mucha gente se parece a los fariseos hoy día mucha gente se parece a los fariseos del tiempo de Cristo que tienen una casa linda hermosa que tienen una casa arreglada una bandeja una vajilla bellísima padre es malo que la tenga padre no puedo tener esas cosas en mi casa como como el fariseo apreciaba y valoraba más eso que otra cosa para él era importante llevar a Jesús y que Jesús dijera que grandeza que riqueza hay aquí el fariseo miraba a Salomón que comía en vasos de oro en platos de oro y quería parecerse y Jesús viene a decirle ustedes limpian el exterior todo es bello todo es limpio bien peinado bien planchado bien arreglado con la pocholín con el perfume bien arregladito por fuera pero el interior está lleno de robos y de maldad mucha gente como los fariseos anda pendiente del exterior solamente del exterior si hay que limpiar la casa claro que si si usted no limpia su casa se le llenan de telaraña y de mugre si hay que lavar los platos y si hay que tener platos en la casa claro que si pero en vez de ponerse a hacer rituales y cosas y ceremonias ponte a hacer una oración antes de comer el fariseo no le dijo a Jesús vamos a darle gracias a Dios por los alimentos el fariseo no le dijo a Jesús vamos a orar miren hace unos días estuve por allá en una comunidad un campo se llama se llama se me volvió como se llama y por allá me invitaron a comer una casa muy humilde muy humilde muy humilde y a lo mejor no puedan escuchar el video porque en internet tienen y me llevan a comer y cuando voy a comer se sienta el ministerio de música los que me acompañan y vienen los hijos de los dueños y me dicen padre antes de hacer de comer queremos hacer una oración y la vamos a dirigir nosotros nunca nunca había visto eso yo en los campos en la comunidad y ahí pasó yo le al papá yo llamo a la comunidad al papá yo aquí en Venezuela en Santa Rosa bueno los niños en nombre del padre el hijo el espíritu santo abrieron las manos cerraron los ojos hicieron la oración padre buen provecho me pasaron la comidita y yo me quedé sorprendido yo decía que bonito que hermoso que bello es que los padres en vez de enseñarle a sus hijos en comer en bandeja de vidrio de plata de yo no sé qué yo no sé qué que bonito es que los padres en vez de enseñarle a los hijos lujos y tonterías exteriores a vestirse bien a peinarse a arreglarse a colocarse tal marca aquella marca esto sí es marca esto no es marca le enseñan a la hora de comer a sus hijos de hacer una oración le enseñan a la hora de comer a decir gracias Señor por los alimentos hay que lavarse las manos sí hay que hacerlo si no nos enfermamos pero hay gente que solo se dedica al exterior pero no cuida su alma no le da gracias a Dios cuánto de nosotros estamos ocupando el lugar del fariseo cada vez que a la hora de comer andamos preocupados por el exterior a la hora de vestir a la hora de hablar a la hora de salir que si no salgo de la calle porque si no me he pintado porque no me he maquillado porque me están saliendo canas y me tengo que tapar las canas que no salgo porque es que no tengo ropa porque la tengo rota porque la tengo sucia porque es que me da pena que ir a mis amistades oye cuánto fariseísmo tenemos nosotros en el corazón y Jesús dice el corazón de los hombres está lleno de robos y de maldades habían robado y por eso eran ricos los fariseos le habían quitado a los pobres le quitaban el diezmo las cosas lo cobraban y por eso se enriquecían dice ustedes son unos ladrones todo eso que usted tiene ha sido a causa de robos de maldades en su corazón fariseo hipócrita ese es el primer dato hay que limpiar el interior del alma saludamos por aquí a Elisa Cruz Elisa Dios le bendiga gracias por su granito de arena el Señor le acompaña segundo dato Jesús quiere que ustedes y yo tengamos tengamos un corazón limpio Jesús quiere que ustedes y yo tengamos un corazón limpio lo que sale del corazón del corazón del hombre eso es lo que mancha al hombre vamos a buscarlo vamos a escribirlo San Mateo en el capítulo 15 versículo 18 vamos a buscarlo San Mateo 15 18 Jesús quiere que ustedes y yo tengamos un corazón limpio un corazón puro San Mateo capítulo 15 capítulo 15 versículo 18 vamos a buscarlo y vamos a irlo colocando aquí en los comentarios porque a veces nosotros por fuera muy bonitos muy arreglados pero dentro de nuestro corazón hay porquería hay maldad hay suciedad hay mugre y vamos a ver qué tipo de mugre podemos tener en el corazón y a lo mejor ustedes y yo lo tenemos y debemos limpiarlo debemos purificarlo y hoy la palabra de Dios nos invita a limpiarlo y purificarlo por aquí Morie Oviedo gracias Padre Marco Mori que el Señor le bendiga Morie su granito de arena que el Señor le acompañe gracias por su generosidad a todos los hermanos en Facebook a todos los hermanos quienes colocan su donación en vivo que el Señor les bendiga San Mateo capítulo 15 versículo 18 y siguiente un corazón limpio no un exterior hermoso pulido peinado arregladito pero por dentro lleno de porquería oigan en cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y es lo que realmente contamina al hombre lo que sale de la boca ensucia al hombre lo que sale de la boca mancha al hombre lo que sale de la boca viene de dentro y eso es lo que tenemos usted puede estar muy 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 bien vestido muy vestido de marcas muy vestido con zapatos de yo no sé quién con camisa de yo no sé quién con bolso de yo no sé quién con medias de yo no sé quién hasta la ropa interior tiene marca usted puede cargar el último carro usted puede cargar tener la última casa usted puede ser lo que sea pero del corazón suyo de su corazón de sus labios están saliendo porquerías oigan dentro del corazón del hombre salen las malas intenciones que contaminan al hombre porque del corazón del hombre salen las intenciones malas asesinatos saben que es asesinato verdad quitarle la vida a alguien matar a alguien hablar difamar a alguien salen adulterios los que tienen su esposa y andan revolcándose con la moza o con el mozo oigan escuchen asesinatos asesinatos adulterios fornicaciones los novios con derechos amigos con derechos el sexo desenfrenado que hoy día el papá le da los anticonceptivos a los hijos y dice toma me gusta el anticonceptivo para que no quede embarazada para que usted no se arruine la vida fornicaciones sexo fuera del matrimonio los robos quitarle a la otra persona lo que están haciendo los políticos en Venezuela robando vergüenza eso sale del corazón y cuando el padre lo denuncia se ponen bravos con el padre ahí están alumbrando arreglando haciendo lo que no han hecho en tantos años ahorita lo quieren hacer con todo lo que robaron los robos salen del corazón los falsos testimonios las mentiras ya están hablando pestes del padre diciendo mentiras cualquier barbaridad por hacer quedar mal al padre las mentiras los falsos testimonios usted por quedar bien dice cosas malas del otro las injurias las peleas los gritos aquello que lastima y hiere a la persona eso es lo que contamina al hombre que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre Jesús le está diciendo a los fariseos que el exterior es muy cuidado pero que el interior es muy descuidado y ustedes y yo caemos en ese fariseísmo ustedes y yo caemos en esa sinvergüenzura cada vez que andamos cuidando todo lo exterior pero no cuidamos el interior no cuidamos nuestra alma no cuidamos nuestra vida no cuidamos lo que sale de dentro mucha gente por fuera parece buena pero por dentro está podrida por fuera parece buenísima pero por dentro está dañada y quiere dañar y quiere destruir y hoy la palabra de Dios dice así no es hay que tener cuidado vamos con el tercer dato hay que limpiar la copa no solamente por fuera sino por dentro les decía al inicio que Jesucristo cuando le hablaba a los fariseos les hablaba duro y le decía que en Santa Rosa en este momento y bueno y aprovecho la ocasión de decirle a todos ustedes que hagan mucha oración por el Padre Marcos Galvis mucha oración si usted puede después de cada en vivo después de cada evangelio del día haga oración el Santo Rosario usted busca en Youtube Santo Rosario Padre Marcos Galvis y ahí rezamos juntos el Santo Rosario en este mes de emisiones y Rosario vamos a rezar el Rosario ¿por qué? porque Jesús le decía duro a los fariseos todos los males que estaban haciendo y ahorita pues yo les estoy diciendo a los fariseos del pueblo a los borrachos les he dicho a los brujos a los protestantes les he dicho a los ladrones les he dicho a toda la gente que porta mal con la palabra de Dios que debe portarse bien pero ahorita hay unos fariseos que están portando malísimo y son los políticos y estos políticos gran sinvergüenza son atrevidos tan atrevidos que hasta amenazas hasta insultos hasta malos tratos en la esquina nos vemos tenga cuidado bueno han dicho muchas cosas yo quisiera ver a Jesús yo quisiera ver a Jesús hablándole ahorita a estos fariseos quisiera ver a Jesús predicándole a estos fariseos Jesús cuando le habla a los fariseos ustedes van a ver en este Mateo vamos a buscarlo San Mateo capítulo 23 versículo 25 a los que esos que andan limpiando el exterior colocando todo bonito limpiando el exterior colocando todo hermoso eso es lo que yo estoy viendo ahorita los fariseos nuevos ahorita están arreglando están decorando están ay somos buenos queremos nosotros favorecer a la comunidad y se los digo ¿saben por qué? porque yo estoy trabajando allá en Santa Rosa de Varinas y me ha tocado ayudar a los enfermos me ha tocado ayudar a los niños en las escuelas me ha tocado ayudar en todos lados a las personas y ustedes saben estamos recogiendo ropita para que en diciembre podamos darle un regalito a los niños que ni eso ya tienen los padres para comprarle a sus hijos para que los niños puedan tener ropita para que los niños puedan tener medicina al menos los niños para que los padres puedan decir por lo menos yo no tengo pero mis hijos tienen ah pero entonces ahorita como vienen elecciones en Venezuela ahorita el 21 de noviembre vienen elecciones salieron ellos a mostrar que son buenos y yo les estoy predicando la palabra y se pusieron bravos quieren aparentar por fuera un exterior lindo y hermoso y hoy Jesús dice pobrecito de ustedes Mateo capítulo 23 versículo 25 vamos a buscarlo y los que están en vivo vamos a escribirlo en los comentarios ahí está en la pantalla suya la cita bíblica para que usted la pueda tener para que usted la pueda este meditar también Mateo 23 25 oigan hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que purifican que purifican por fuera la copa y el plato mientras que por dentro están llenos de rapía e intemperancia hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior que limpian la copa por fuera pero por dentro están llenos de rapiña de podredumbre así hay gente en la vida que al hablar que al expresarse ante una comunidad somos buenos ayudamos somos esto pero por dentro están llenos de cosas podridas tan podridas tan podridas que hasta amenazarme se atrevieron tan podridas tan podridas que a cualquier persona insultan que a cualquier persona golpean que a cualquier persona le dicen groserías tan podridas tan podridas su corazón está tan lleno de tanto rencor odio y resentimiento que hasta es capaz de mentarle de insultarle la misma mamá no le ha tocado usted estar al frente de una persona de estas no le ha tocado usted conversar con un fariseo de estos de esos que te andan insultando que te andan maltratando que te andan diciendo barbaridades nunca ha estado usted al frente de una persona farisea de estas que son capaces de decirle cualquier barbaridad y dice Jesús el exterior del vaso lo limpian lo pulen pero por dentro tienen rapiña tienen podridumbre conoces alguna persona así conoces alguna persona de estas de esta calaña a esos Jesús lo llama fariseos y hay muchos dentro de la iglesia delante del padre somos buenos hacemos oración pero de espaldas al padre insultan a todas las personas que se acercan los corren los apartan delante del pueblo los políticos lo maximito pero de espaldas insultos van insultos vienen ya tienen el celular cansado de tantas cosas que me han mandado a sinvergüenza a vagabundos saben ustedes como Jesús llamó a los fariseos quinto dato sepulcros blanqueados ahí mismo en san mateo en el capítulo veintitrés estamos leyendo el versículo estamos en el versículo este veinticinco vamos al versículo veintiocho así son también ustedes por fuera parecen injustos ante los hombres pero por dentro se están llenos de hipocresía miren como Jesús le decía a los fariseos versículo treinta y tres serpientes raza de víboras el versículo veintisiete escribas y fariseos hipócritas son semejantes a esos sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia hoy Jesús nos enseña en su palabra que no podemos imitar la sobra de los fariseos que no podemos actuar como un fariseo más en la vida que no podemos llenar nuestra vida de porquería miren y es tan fácil ser doble ser hipócrita en la vida es tan fácil por dentro puedo estar carcomiéndome de la rabia de la ira y domino tanto esto que por fuera ando sonriendo que por fuera ando aparentando felicidad que por fuera ando aparentando una tranquilidad extrema cuanto fariseísmo hay en nosotros cuanta podredumbre hay en nosotros palabra de Dios hoy nos habla y la palabra de Dios hoy nos invita a que ustedes y yo podamos salir de este fariseísmo a salir de estos pecados a salir de esta porquería a salir de todas estas cosas que no vienen de Dios a salir de todas estas cosas que no vienen del Señor al salir de todas estas cosas exteriores que dañan que destruyen que no nos traen bendiciones que nos traen maldiciones que nos traen desgracias no podemos ser fariseos Jesús fue a comer y a la hora de comer en vez de atender al maestro en vez de prestar la atención andaban pendientes este nos lavó las manos y este anda con pecadores este anda con fulano este anda con sultano con protitutas este anda con borrachos este le dicen glotón así andaban los fariseos con Jesús y así andamos nosotros en la misa llegamos a la iglesia uy esta iglesia si es fea esta iglesia no la han pintado esta iglesia esta dañada el aire acondicionado uy que calor hace en la iglesia uy ese cura no hace nada uy ese cura si es gordo uy ese cura si largan las predicaciones uy ese cura yo no sé qué así andamos con un pie de fariseos y hoy la palabra de Dios nos dice eso está muy mal no podemos hacer eso saludamos por aquí este a Sofía a Zahar a Andrade por favor Padre bendiga a toda mi familia estamos pasando diferentes procesos familia Andrade a Zahar familia a Zahar Castillo y familia Rodríguez a Zahar Dios le bendiga lo tenemos en oración gracias Sofía Dios le acompañe gracias por su granito de arena a Araceli Reyes hola Padre Marcos Galvis yo y mi familia hacemos mucha oración por usted ofrezco mi rosario todos los días por usted para que Dios le proteja de todo mal ay Araceli Dios le bendiga gracias por su granito de arena y gracias por hacer la oración del Santo Rosario pidiéndole a la Santísima Virgen María por el Padre Marcos que el Señor le bendiga muchísimas gracias que el Señor le recompense que el Señor le bendiga invito a todos también a ofrecer el Santo Rosario por el Padre Luis el Padre Luis Toro le invito a hacer un Santo Rosario también por el Padre Luis por allá en estaba visitando la comunidad y bueno se estropeó se estropeó en una pierna está en la casa guardando reposo ayer estuvo Benjamín por allá buscándolo por allá donde él trabaja está bien de salud pero le mandaron reposar le mandaron reposar está malo de una pierna vamos a hacer oración también por el Padre Luis Toro para que el Señor le conceda recuperarse le mandaron unos días de reposo un saludo al Padre Luis Toro que a lo mejor nos está escuchando en este momento y una pierna pues la tiene golpeada porque el lugar donde él trabaja es un lugar de montaña algún día podremos ir para allá Dios mediante y le mostraré donde trabaja el Padre Luis yo le dije a Benjamín que fuéramos teníamos previsto ir no pudimos ir pero Benjamín ya conoce el camino y entonces pues en medio de esa montaña pues parece que se cayó en la moto y se golpeó una rodilla vamos a orar por el Padre Luis para que por eso hay un video por ahí donde estaban arreglando un puente y aparece con un bastoncito porque se golpeó una rodilla vamos a orar por la salud del Padre Luis y por todos los sacerdotes no dejen de orar por los sacerdotes de manera especial le pido a todos oración antes de terminar Clementina Hidalgo Dios le bendiga gracias por su granito de arena a todos los hermanos en Facebook que colocan su estrella que el Señor les recompense antes de terminar vamos a hacer oración por todos los sacerdotes estamos pasando momentos difíciles en Venezuela y en el mundo entero estamos pasando momentos difíciles en muchísimos lados del mundo muchísimos ataques muchísimos sacerdotes que necesitamos de oración para seguir predicando para seguir evangelizando ahí en Santa Rosa yo tengo el río revuelto y me gusta y me encanta que vengan problemas que vengan dificultades que vengan todos estos momentos bendito sea Dios porque les estoy predicando y les estoy diciendo que están haciendo mal y les estoy predicando y entonces como con los políticos nadie se puede meter y nadie les puede decir que están haciendo mal y quieren hacer lo que les venga en gana y se aparecen bien arregladitos bien peinaditos somos buenos ayudamos a todo el mundo y el padre le dice mentiroso este pueblo estaba abandonado este pueblo estaba solo deje de ser fariseo entonces ponen bravos y el resentimiento es atacar destruir dañar maricruz gracias por su granito de arena y por eso esto lo podemos vencer con oración el santo rosario vamos a hacer el santo rosario todos y si usted no sabe rezar busque en youtube santo rosario padre marco galvis y hagamos la oración del santo rosario el santo rosario nos va a purificar a nosotros de todas esas cosas malas que tenemos también y nos va a ayudar y gracias a quien está haciendo el santo rosario por el padre marcos también vamos a orar por el padre luis este araceli reyes gracias por su oración del santo rosario bueno hermanitos que esta palabra nos sirva para reflexionar que esta palabra nos sirva para meditar que hay mucho fariseísmo en nosotros y debemos dejar de ser fariseos y empezar nosotros a construir una vida interior en cristo a confesarnos a tener dirección espiritual a comulgar a ir a misa que ustedes y yo nos mantengamos firmes en la fe en medio de tantos ataques ahorita hay unos desórdenes tan grandes por allá este desórdenes en roma desórdenes en muchos lados ustedes y yo vamos a hacer el santo rosario para que dios destruya todas estas cadenas que están sucediendo que están arraigando que están dañando música inclusive ahorita un video unos grandísimos sinvergüenza bailando por allá en una iglesia en una catedral y peor si el señor obispo el señor párroco les dio permiso peor y una fiesta yo no se quejería mal vestidos ofendiendo a nuestro señor jesucristo otros colocando por allá imágenes de representaciones diabólicas dentro de los templos eso no es de dios eso no es de dios y por eso debemos orar debemos orar no andar criticando debemos orar debemos orar para que dios rompa todas estas cadenas de estas personas que quieren destruir dañar saludamos por aquí a dios es fiel dios es fiel dios le bendiga gracias por su granito de arena gracias a todos por sus oraciones y por acompañarnos en este día el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén tiene el video vamos a colocar el video para despedirnos con el video del padre andrés esta alegría tan grande no se vayan todavía vamos a ver un video de un minuto no se vayan un minutico regálame un minutico para que usted pueda observar este video donde el padre andrés ayer salía de la clínica con mucha alegría con mucho gusto vamos a ver el video colaborado ayudado y han puesto en oraciones gracias al señor demos gracias demos gracias al señor demos gracias al señor demos gracias demos gracias al señor por las mañanas bueno padre andrés un aplauso fuerte para el padre andrés que ha librado pues esta batalla tan fuerte también agradecer a todos ustedes queridos hermanos que nos están viendo el padre andrés pues es un caso ícono es nuestro primer paciente de la unidad de cuidados intensivos que logramos contribuir primeramente a Dios a que restaure él es el padre andrés Eloy a quienes ustedes han colaborado ayudado y han puesto en oraciones gracias al señor demos gracias demos gracias al señor demos gracias al señor demos gracias demos gracias al señor por las mañanas las aves cantan Dios les bendiga Dios les acompañe les habló el padre Marcos Galvis desde Venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana adiós mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos adiós adiós